Bueno, y vamos con este diseño personalizado con su familia y todo en el barquito. Estoy mirando de frente hasta que me ponga molesto. Vamos a pegarlo. Al primero pegar por partes, para no meter la pata. Están escuchando y es que está empezando a tardar también. Y ya está listo. Ya te puedo ir para casa. No me pongan a trabajar aquí 12 horas. Corrijo, ya que está hecho, fueron 7 horas más o menos. 7 horas más o menos de trabajo completo. Bueno, ahí lo tienen. El barco con su familia. Va a ser ese hombre que Neptuno desde su chiva baja. Su chiva, su barba baja hacia el barco. Y bueno, ahí lo tienen. Espero que lo disfruten, que les guste. Y bueno, de aquí mando mucho cariño y mucho beso para toda esa gente que está por ahí mirando mis videos. Gracias, gracias, gracias. Y que Dios los bendiga.